Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Vamos a retomar un poquito el tema este de las energías, las tecnologías, el universo invisible, todos estos misterios Hoy vamos a hablar sobre el viaje en el tiempo Un tema, digamos, tocado por contadores de cuentos, por grandes científicos Y aquí, pues eso, Macapeta va a dar sus apuntillos, sus divagaciones, sus pensamientos sobre todos estos temas Hay que puntualizar, que hay que diferenciar muy bien entre nuestro ser, lo que somos, a nivel, bueno, lo que vemos, el cuerpo físico Y nuestro ser a nivel subatómico ¿Por qué? Imaginaros que, por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad, al igual que si te sumerges en el mar A cierta profundidad, sin ningún tipo de protección, pues eso, nuestro cuerpo no está preparado para eso Y estallaría, pues igualmente, si aunque lográramos, digamos, una tecnología, por ejemplo, un avión Por decirlo de alguna manera, que pudiese viajar más deprisa que la luz Más de 300.000 kilómetros por segundo Evidentemente, nuestro cuerpo no está preparado para eso ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Aunque esa máquina existiese, ¿cómo haría para que nuestro cuerpo aguantase, digamos, esas velocidades, por decirlo de alguna manera? Prácticamente, se descompondría Entonces, hay que diferenciar muy bien, eso, entre el universo subatómico, el universo invisible y el, bueno, el universo físico Para daros un apunte sobre lo que es, o podría ser, una explicación de viaje en el tiempo a nivel físico Y lo que realmente conlleva, sería, daros cuenta, imaginaros que esto es el Sol y esto es la Tierra Julio Verne nos contó un viaje en el tiempo, digamos, un poco camuflado Al menos muchas personas, quizás no se han dado cuenta de ellas Aunque hayan leído el libro, ese libro de La Vuelta al Mundo en 80 días En el que narra prácticamente eso, lo que es a nivel físico, lo que puede hacer a nivel físico el viaje en el tiempo Imaginaros, ya digo, el Sol y la Tierra Y, evidentemente, esto sería el mediodía Y los rayos del Sol que vienen por aquí Los que estuviesen en este punto Imaginaros que les faltaría una hora para que saliera el Sol Imaginaros que una hora para que salga el Sol Entonces, ¿qué pasa? Si tú, a ti te queda una hora aquí Pero, en lugar de esperar a que salga el Sol Vas en su busca, imaginaros que coges un avión Y un aparato que viaje a 5.000 kilómetros por hora Si tú coges desde este punto A 5.000 kilómetros por hora Justo en la dirección en que la Tierra va rotando Hacia el Sol Para acá, evidentemente Vas a ver El Sol De salir Antes que el que se queda quieto Ese es el viaje en el tiempo de La Vuelta al Mundo En 80 días ¿Qué pasa? Que los protagonistas viajaban En la misma dirección Por decirlo de alguna manera Que rota la Tierra Para el Sol O sea, para donde se va haciendo Digamos, de día Por decirlo de alguna manera Rota para acá El que está aquí Según se va acercando la Tierra para allá Se le hace de día Entonces Los protagonistas de La Vuelta al Mundo En 80 días Viajaban para acá ¿Y qué pasa? Que Lo que iban andando Los días que tardaron En esto Ellos vieron 81 Salidas de Sol Pero en realidad Solo habían pasado 80 días O sea Para ellos Que iban dando la vuelta Y para los que están quietos Que simplemente van dando la vuelta Con la Tierra Habían pasado 80 días O sea Y sus respectivas horas ¿Qué pasa? Que Ellos Lo único que vieron fue Una salida más De Sol Contaron No contaron las horas Contaron las salidas de Sol Entonces Ese es el viaje en el tiempo Otro ejemplo práctico Imaginaros Que esto es Digamos un avión Y nosotros Estamos aquí A una distancia X Imaginaros que este aparato Es Bueno Un aparato super mega chupi Que Solo hace Un ruido Estruendoso Al arrancar los motores Pero luego Deja de hacer ruido Es totalmente silencioso Imperceptible A todos los niveles El sonido que pueda hacer ¿Qué ocurre? Que si este objeto Viaja Hacia nosotros El sonido Que ha hecho Al arrancarlo Imaginaros que está A dos kilómetros De nosotros El sonido Que ha hecho Al arrancar Viaja A mil doscientos kilómetros Por hora Que es más o menos La velocidad del sonido ¿Qué ocurre? Que si el avión Viaja A más De mil doscientos kilómetros Por hora Imaginaros que viaja A seis mil kilómetros Por hora Pues Mucho antes de oír Digamos El Estruendoso Ruido Que hace al arrancar Ya habremos visto Digamos El avión De pasar por encima De nosotros O sea Eso lo podemos aplicar Igual Digamos Con Ese Viaje En el tiempo Que dicen Que se hace Por viajar Más deprisa Que la luz Y eso lo podemos aplicar Igualmente En este caso Igual Viajar Más deprisa Que el sonido Viajar Más deprisa Que la luz Imaginaros El mismo objeto Que viene Bueno A una velocidad De Diez millones De kilómetros Por segundo Mucho más Rápido Que la luz Que es de Trescientos mil kilómetros Por segundo Imaginaros Que nosotros Estamos mirando Al horizonte Y está cubierto De nubes Ese objeto Viene a una gran velocidad Pero nos impide Verlo Las nubes ¿Qué pasa? De que Atraviese esas nubes De que nosotros Veamos la primera Imagen Digamos De De ese objeto De ese avión De que lo veamos De aparecer En las nubes En realidad Ya va a haber cruzado Por encima De nosotros Porque La imagen Viaja A trescientos mil kilómetros Por segundo O sea La primera imagen Que proyecta Que es La más La primera La que vemos Nada más salir De la nube Viaja hacia nosotros Para que la podamos ver A trescientos mil kilómetros Por segundo Sin embargo El objeto Viaja A Ya os digo A diez millones De kilómetros Por segundo Entonces ¿Qué pasa? Que de que nosotros Veamos la primera imagen El objeto Ya va a haber pasado Hace rato Por encima De nosotros O sea El que Tú pases Antes que Tu imagen O tu sonido Sea percibido No significa Que Digamos Viajes en el tiempo Simplemente Vas Más rápido Que tu imagen Y tu sonido O sea Si tú estás ahí Y yo Voy más rápido Que mi imagen Y mi sonido Pues puedo Coger Acercarme a ti A gran velocidad Cogerte lo que quiera Por ejemplo Tienes un fajo De billetes en la mano Te lo quito No te das cuenta Porque He ido más rápido Que la primera imagen Que estabas viendo De mí Entonces No he viajado En el tiempo Simplemente He viajado Más rápido Que mi imagen Y más rápido Que mi sonido Por lo tanto He hecho algo Que tú no has podido ver Pero De viajar en el tiempo He vivido En el mismo instante Que tú Durante todo el tiempo Simplemente Mucho más rápido Y Bueno muchachos Yo creo que Con estos apuntillos Hemos dejado Un poquito Digamos Cogido con pinzas Para iniciar este tema De bueno Los viajes en el tiempo La Máquina del tiempo Ya sabéis que hay Muchísimos libros Muchísimas Películas Series de Bueno De televisión Por decirlo de alguna manera En cada una Nos dan Digamos Una versión Unos apuntillos Por decirlo de alguna manera De lo que es Ese Bueno Ese quizás sueño Esa Quizás Utopía O no Pero ya digo Hay que mirarlo Desde distintos Puntos de vista Y el primero Pues es Este El Mirar Desde una forma De las energías Físicas Que Que vemos Las que vemos Las que Oímos ¿Qué es? Ir más rápido Que la luz En realidad Son ciertas Esas historias Que dicen Que si van Más rápido Que la luz O sea Pueden O sea Imaginaros Que Algunas historias De algunos Eso Investigadores Pseudos Científicos Y bueno Tras las dadas Eso Al arte Al mundo del arte A los libros A las películas Y demás Aseguran Que si Llegas a Superar La velocidad De la luz Viajas En el tiempo Y Puedes vivir Mucho más tiempo Sin que se pase O sea Hay algunos Que aseguran Que por ejemplo Si baja Un millón De kilómetros Por hora Imaginaros Que hacen Una mega nave Que es una ciudad Volante Que puede Ir A Eso A cien millones De kilómetros Por segundo Pues En teoría Según algunos Eso Investigadores Y científicos Podrían Atravesar El Universo Infinito A esa velocidad Y Pasar Por ejemplo Mil años Vivir Mil años Tranquilamente Dentro de esa Megaciudad Pero como van A esa velocidad A los mil años Volver a la tierra Y bueno La tierra Pues eso Había pasado mil años Había muerto Toda la gente Y Bueno Decenas de generaciones Después De los que nosotros Conocíamos Y eso A lo mejor Para la gente Habían pasado mil años Y para nosotros Pues había pasado Un mes Esa es otra historia Muchachos Por eso os digo Que en principio Ir más rápido Que la luz Lo que te hace Es de Bueno Ir más rápido Que tu imagen Ir más rápido Eso Que tu sonido Ser invisible Durante Esos segundos En los que tú Vas más rápido Que la luz Pero que En realidad Luego Hay que ver Que eso Hay un universo Digamos Invisible Para nosotros Ese mundo atómico Ese mundo subatómico Ese mundo de La magia Como muchos Bueno Investigadores Aseguran que existe Y bueno Muchachos Yo creo que ya digo Hemos echado un ratillo Hemos visto aquí Algunos apuntillos Sobre este Viaje en el tiempo Este tema Apasionante Eso Para ir Contando historiejas Se trata de eso Muchachos Ya sabéis que Macapeta Lo único que hace Es Pues eso Sobre cualquier tema Lo analiza un poco Dentro de lo que Eso Conoce De la conciencia Que tiene Y Aquí echa una charleja Pues eso Sobre la marcha Con cuatro ejemplos Cuatro historiejas Y cuatro apuntillos Y bueno Muchachos Que no me dio más Ya sabéis que En el canal Hay multitud De Información Apuntillos En esta especie De charlas O cuentos Como yo Me gusta Llamarlos Y eso Que somos uno Que soy otro tú Y esa es Y esa charleja